Hola chicos del portal, yo creo que a veces, aunque uno no lo quiera, a veces tiráis más para lo sentimental que la familia, yo adoro a mi familia con mi corazón, son mi pilar fundamental, son un choclón súper chiquitito, pero aún así estoy pasando por una etapa horriblemente difícil ahora, mi pareja me fue infiel y aunque tuve la oportunidad en mis manos de echarlo, no lo eché de la casa y me pesa hoy en día que una parte de mi familia esté molesta, que a los otros no saben nada, y seguir con él todavía en la casa. A veces me cuestiono si elegí la familia o lo elegí a él, es un tema difícil la verdad. ¿Por qué no nos llamamos a la amiga? Ya me dio esta pena. Oye, me dio como no sé. Está atrapada vos, porque quiere todo el rato ser feliz, tal vez por condiciones económicas o de otra índole, no puede echar a la leche y ya lo, ya son ex ya. Preguntémosle qué onda, ¿qué pasa? Ya me voy a poner. Ya me voy a poner. Ya me voy a poner. Me dio pena. Qué pena, mamá. O sea, no pena, ve, que la ata, que pasar por eso, no, fome. Y que fome cuando estáis en tu hogar y no es tu hogar y no estás infeliz. Preguntémosle si le podemos llamar. Te puedo llamar. Es preferible estar en una pieza que tenga un velador. Un velador. La familia, la alfombra y el puf, pero estar feliz. No estar con una persona que no quiere y más encima que te engañó. Hoy día preguntamos, Freddy, entonces, ¿qué está primero, chiquilla? ¿Su felicidad o la familia? Insistiendo que la felicidad no depende de otro. Como dicen, no necesariamente siempre tienes que alejarte porque haya alguien más, un tema emocional que te guste. Por ejemplo, en mi caso, yo me fui alejando de mi familia porque era una familia tóxica. Siempre habían problemas, se traicionaban entre ellos y todo. Y yo decidí, por mi felicidad, me cambié de ciudad, me vine lejos y vine a armar raíces acá. Y tengo contacto, pero con, si es que es cinco personas de mi familia. Y me siento súper contenta. Pero ella pescó a los suyos y se los llevó. No dejó a nadie. Dejó solamente a su familia. Claro. O sea, dejó a la familia de lado por tóxica. Que ven con una familia tóxica. Y se refiere a la familia mamá-papá. Ese tipo de familia, ¿no? La que formó después. Claro. Cuando tú le dices al papá que no saque un crédito y él saca dos créditos. Y después te pide la tatí para pagar los créditos de él. O se pelean por un terreno tóxico. A ver, estoy trabajando. Me da miedo que alguien me esté escuchando. No tengo miedo de mirarlo a él. Quiero desahogarme, necesito desahogarme. Mi amor, nos damos tu nombre, de verdad. Y te pixelamos en la cara. Sí, y la gente te va a aconsejar también. Y ahí, bueno, que desahogis, pues, flaca. Sí, bueno. Ven para acá. Riturado. Voy a mal. Porque estas cosas después se transforman en gastritis, en problemas renales, en problemas mentales. Manicomio, pastillas. Sí, está muy bien. Hay que soltar a todos esos males. Es más, ¿qué mejor que descargarse, soltar eso con la radio? Con tus amigos de la radio, Freddy. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta entre paréntesis, Rulé? Y entre paréntesis, te amo. Qué me gusta eso. Oye, ¿cómo se llama la chica de Modernico, la que canta? Ah, Karina, la Lola Ortega. Lola Ortega, te amo. Qué lindo. Te amo, cómo canta ella, le amo. Tengo pegada la canción. Escuché todos los discos, pero me quedé pegado con tus besos. Con tus pechos. Muy bien. Sí, me quedé pegado. Silencio, 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 silencio. Yo no hablo, todo el like. Yo, callado. Aló. Hola, ¿cómo estáis? Hola. ¿Puedes hablar un cachito, no? Es que, pues, como que no me da vergüenza muchas cosas en la vida, pero igual me da como, no sé, como lata, si alguien me está escuchando, si alguien más. No, si al final llama tanta gente acá todos los días que vaya a pasar piola, de verdad. Es que nos dio pena, nos dio lata, ¿cómo estáis, po? Es super bajoneada. Hace muy poco, ¿cachai? Hace como un par de semanas, entonces está todo muy fresco, muy, muy fresco. ¿Tais dolía? Sí, muy dolía. ¿Y el cucaracho qué te dijo? ¿Y el cucaracho qué dice? Es que, por eso, pues, me pidió disculpas, me dijo que obviamente que yo conmigo es lo más importante que a su familia. ¿Cachai? ¿Y por qué la familia la agarró contigo? ¿Por qué no? No, si no es que mi familia la haya agarrado conmigo, lo que pasa es que... La familia de él. Mi parte más profunda, que es con mi hermana, que es como mi hermana gemela, sincero, pero así de unida, empezó a soñar conmigo y se empezó a angustiar y le terminé contando la verdad. Yo no quería contarle a nadie. Tonta, no mejor, pero no quería contarle a nadie. Y, ¿cachai? Al final, le terminé contando la verdad y explotó y lo odia y no lo quiere ver ahora y que no lo quiere... Nada. Nada. No quiere encolgar de la teta a la plaza de armas. Es que por eso uno no cuenta también, porque hay un cariño hacia el tontorrón de la familia y como que no quiere mancharlo. Uno lo protege. Ah, ese gallo, que se vaya. ¿Qué pasa? Pues, ¿cachai? Entonces a veces me cuestiono si fue lo correcto o no. Sí, ¿no? Si debía haberlo dejado en la casa, si debía haberle dado la oportunidad o no, ¿cachai? Yo creo que poco, que si te engañó... No, soy... Tengo las patitas súper bien puestas en la tierra, ¿cachai? Soy súper trabajadora y, puta, toda la vida me han jodeado, ¿cachai? Porque no soy fea dentro de todo, entonces... No, si te veo la foto eres bien guapa. Oye, mucho respeto. Amiga, una consulta. ¿Tú tienes hijo? Sí, una. ¿Una hija? ¿De cuánto? Dos años. Dos años. Y el retrato del mancino, abuelo. Ah, chuta. Pero escúchame una cosa. ¿Tú lo pillaste o te contaron? Me empezaron a llevar mensajes a mis redes sociales y al principio como que no pesqué mucho, igual me dolieron y buena mujer busquilla. O sea, sorry, sí, a lo mejor un properio, pero soy una perra culiás y muy busquilla. Yo solo empecé a buscar y lo que él había borrado y se lo volví a reformar a diario y me pedí las cosas. Y se las dejé en la casa. ¿Hiciste la de APDI? ¿Ah? ¿Para qué? La sacaste. Sí, la sacaste. Oye, ¿y cuando lo enfrentaste, qué le dijiste? ¿Ah? ¿Cuándo lo enfrentaste? ¿Qué te dijo? Eh, pidiéndome perdón, que era muy importante para él, que no se quería ir, que él sabía que era una buena mujer, que era linda, que era trabajando... ¿Y por qué te engañó entonces? De bueno, no sé, es que no, no puedo decir de bueno, no sé, no sé por qué. ¿Estaba curado? ¿Ah? ¿Estaba curado? Estaba de la influencia de alguna droga. Oye, Chita, ¿y tenía una relación o fue algo casual, se notó? Uno cacha, digo. ¿O fue algo que se enamoró? ¿Se enamoró o fue una aventura? No estoy minimizando el cuento. Yo creo que la otra parte, yo creo que la... Bueno, no sé, es que si hay que tener... Como fue hace tan poco, estoy como metida dentro de un embrollo, todavía no... ¿Hace cuánto fue, mi amor? Es que tengo como mucha información. Ya, pero fue dos meses, meses... ¿Hace cuánto, más o menos? Semanas, semanas y meses. Meses los mensajes y semanas el que le había parado los carros. Poco, muy poco. Está fresco, ¿eh? Tenía una aventurilla con la tipa, ¿no? ¿Cómo? Tenía una aventura. ¿Cómo? Que tenía una aventura hace rato. Que tenía una aventura hace rato, dice Freddy. Sí, pues. Sí, chuta mía, que la... Yo creo que involucré un sentimiento. ¿Hay sentimiento? Se me imaginan. De él, no sé. ¿Pero qué, qué, qué... ¿A qué resultados llegaron así como... O sea, hay que... ¿A ti te dieron ganas de escapar, de salir de ahí? ¿Pescar a tu hija? Sí, vamos, ¿no? Sí, sí, de hacerle mierda a su hueá y toda la cuestión, pero... Después como que me contuve y hasta el día de hoy igual a veces me acostumbré por qué lo perdoné. Sí, ese es el tema. ¿Y lo tenés viviendo ahí, en la casa? Sí, pues, y obviamente que anda como un gatito ronroneando, si eso no te lo vas a negar. Pero es que igual una parte de mí... Como que... Yo creo que hay un sentimiento hacia él todavía, pero otra parte de mí se cuestiona, otra parte de mí no quiere que me quede la cara con mi familia. Yo te dije, mi choplón es súper chico. ¿Cuántos saben de ahí de tu familia? ¿Cuántos ya se enteraron y cuántos no? ¿La hermana que le comentó? Solo mi hermana. Solo ella. Se llama conmigo. Que come a Brujita para su hueá encima. Soñor, oiga, hijita linda, disculpe, y no lo habrá perdonado muy luego. ¿En qué sentido lo planteo? Que cuando uno perdona, no hay vuelta atrás y no se vuelve a sacar en cara eso. Y va a andar ahí con... Tenía esa daga hasta fresca, po. Tú estáis con el sentimiento de por qué lo perdoné y, no sé, por lo que te escucho, por qué lo perdoné tan luego o por qué lo perdoné tan rápido y por qué lo perdoné. ¿Estáis en esa? Por eso, pues, eso me cuestiono, ¿cachai? A lo mejor debería haberme separado de él y haber dejado que el tiempo hiciera lo suyo, ¿cachai? ¿Le preguntamos a la gente qué se hace en estos casos? ¿Cachai? Y eso es lo peor de todo, ¿cachai? Sí, a la niña... El consejo Jedi. Consejo Jedi, ¿qué debías hacer en vuestra vida? ¿La pata en la haja? ¿Por qué no se vuelve atrás? Es que también es valio que tú lo hables con él, ¿sabes que yo, loco, de verdad no puedo dejar pasar esto? Lo intenté, pero no puedo, ¿cachai? Yo soy una muy buena cáncer, ¿cachai? ¿Qué tiene que ver eso, cáncer, mi amor? Cuando cierro una tapa, después ya dejo todo atrás. Y a lo mejor eso me da lo miedo, dejar que él se vaya de la casa y olvidarme, porque a lo mejor sería hasta lo mejor. Pero, mi amor, te engañó, pues tiene que haber una consecuencia, no puede ser tan rápido, ya me engañaste, ya ven las dos semanas. No, creo yo, y todos somos distintos, pero la mujer también, ¿no? Así que, ¿qué dicen las chiquillas? Terminar, terminar con él, no hablarle nunca más antes que la se hace. ¿Qué dicen las chiquillas? Cuando a uno le engañan, la decisión más sabia es tomar distancia y respirar. Y que el tiempo pase y después ver qué puede suceder. Como consejo le digo a la amiga que le dé la pata en la raja nomás, porque después nunca más va a ser lo mismo, nunca más. Así que va a vivir con esa cuestión toda la vida. Seguimos con la espina ahí. Con la confianza, cabro, la amiga. Gracias, amigo, estamos... Sobre las chiquillas, sobre las chiquillas. Todas las cabras, las cabras, las cabras. Entonces, como buena casa. Gracias, amigo, de verdad, de verdad, discúlpenos mañana a nosotros, ya. Están llegando a... Amiga, si lo engañó, hoy, mañana, olvídelo, va a ser una, dos, tres y mil veces. Uno no se arreglita, eso siempre igual, sigue igual. Ojo con la pregunta, ¿sabes? Que hay algunos cositos que tienen el trauma y no lo vuelven a hacer. Ah, pero cuando les queda la pata, ¿por eso? Por trauma, en la calle. Acá no hubo pata. En la calle, en la cárcel, en el hospital y recapacitan, puede que no lo hagan más. ¿Tú crees que este no está traumado? De hecho, chiquillos, a mí me ha pasado algo similar y es bien doloroso, bien doloroso de que ver esas cosas y todo. Como dice ahí, esto está en uno, el perdonar realmente. Si estás dispuesta a perdonar, pensando en familia, pensando en todo y pensando, obviamente, que tú todavía sientes cosas por él, sí, pues hay que perdonar de corazón. Y, pucha, ver que se rompa el ciclo nomás, que no sigas pasando por lo mismo y, obviamente, si vuelve a pasar es porque ya no hay nada que hacer. Yo creo que toda persona merece una segunda oportunidad, pero ya terceras, cuartas, ya no. ¿Qué opináis? ¿Yo qué opino? ¿De lo que dicen tus amigas acá? ¿Te ayudaron las cárceles? Por ejemplo, tomando la última opinión, yo creo que a lo mejor me guié por una parte así, como que ya ha estado tan arrepentido, me lo ha demostrado tanto, estando pendiente, con WhatsApp y cosas así, que a lo mejor pienso que he seguido con o no más. Pero si no, ¿cachai? Igual ando con la antena muy bien parada, o sea que lo voy a disculpar una vez, no quiero decir que si me la haga segundo, que le pide una cosa segundamente, lo voy a disculpar, ¿cachai? Es que sabía, sabía, amiga, que iba a andar con la pluma parada, iba a andar tirándole la bronca. ¿Qué pasa, Chai? Porque tú el otro día me estabas contando algo externo al tema, contando alguna vivencia, y yo de alguna parte me agarré y le metí una hueá. No, esa no es vida, no es vida eso. No, mi amor, cada vez que estoy viendo la tele, oye, mira esa escena que es bonita, así la tenías, ¿cierto? No, no, lípete, 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 lípete. No, es horrible, mi amor, de verdad. Pero, pero, te estamos escuchando, y estamos contando. Y esa hijita, lo que tenga con su familia, da lo mismo, si el que duerme con él es usted, el papá de su hijo es él. Da lo mismo, piensan los papás al final, da lo mismo. Ahora si me preguntáis, no me estoy enseguida haciendo, pero si me preguntáis cómo es como persona, como papá, la raja. Y me hace desvido por él. Me corresponde, solo que tenía su debilidad. Sí, tenía un pequeñito problema. Un pequeñín problema de empujar. Tiene mucho amor para dar. Sí, ese que me deja mi cuña. Tanto que no lo puedo tapar, peor. Chota mi amor, ¿ves que se ríe igual? Pero la pregunta del ciclo es, ¿usted lo perdonaría para que volviesen a ser pareja y olvidar la infidelidad del caballero? Es que yo creo que en parte lo perdoné, porque si no, ¿por qué crees que lo eché en la casa? Entonces estáis listas para el éxito, estáis listas para el éxito, siempre y cuando uno se los saquen, ahora cada vez que vaya a comprar el pan. Es que sea de corazón la perdonamos, amiga. ¿Cachai? Porque tú decís ahora, pero él va a ir a una fiesta con los amigos y tú vas a estar llamándolo a cada rato y guayay. No, porque estáis más encima de eso. Siempre le di la confianza de que si salía con los amigos, claro, dale. No me pasaba el rollo. Y con la confianza está el peligro. Y ahora va a salir, ¿qué te va a pasar? ¿Quién va a quedar mal? Yo pasándome el rollo, pues yo caigo. Oye, ¿y por qué no salen para todos lados juntos? Venga, van al baño juntos. No voy a salir a pelar, bueno, eso ya. No, no. No, no. No voy a caer en los hijos. No voy a caer en la venganza que al final va a destruir una relación que pudo haberse salvado. Por hacerte la loca y... No, no lo haría. No lo haría, pero por cómo soy yo como persona. No, por él, no por él. Es broma, pero si tú quieres... Ahora se hacen un paréntesis. De repente igual que pelo, así pola. Él le hace una rayita al agua, a mí. Me dejo querer por el DJ, por el DJ. Pero no lo haga por desquite. Pero él dibujó un remolino en el agua. Este es de la Mimi. Es de la Mimi. Si tienen una relación abierta, oye, sean buenos papás y tengan una relación abierta que cada uno puede tener otra pareja y nadie se enoja. No, pues son a Chile, por Freddy, son dos mil cincuenta. Pero, amiga... Ahí está adelantada que lo hace. Ya está sufriendo ya, imagínate, está sufriendo porque lo perdonó. Imagínate que tenga que hacer una relación abierta. Horrible. Amiga, tenemos que irnos. Sí, cabrón, muchas gracias por escucharme. La verdad es que yo me di el audio como para opinar nomás. Aquí, la amiga. Aquí lo que terminamos, ¿eh? Todo puede pasar. Amiga, límpiese y perdone de corazón si es que lo va a hacer. ¿Ya? No, cacabro, gracias por el concepto. Ah, qué bueno. Te subimos el ánimo, ¿no? Sí, pues de más que sí. Sí, muy bien. Te mandamos un premio, Freddy, un regalo. Dale algo, porfa. Rápido, rápido, porque tenemos que irnos. Sí, tenemos seis sostenes, papá, de cuatro. Muy bien. Ya, vale. Chau, chau. Tenemos un perro de cocos con manjar. Sí. Un mensaje de la vida. Ya, mi amor. Chau, mi amiga. 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 Chau, mi amiga.